La gracia, la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Un verano bastante caliente, pero en fin, todos alegres en el Señor. Lo que los Juegos Olímpicos fueron, ¿dónde comenzaron? Pues bien, los Juegos Olímpicos se convirtieron en una ciudad de Grecia que se llamaba, se llama Olimpia. Bueno, cuando viene el desarrollo de... La última bandera fue la de Grecia. Pero muchos atletas, porque Grecia en este momento es un país. La historia, pues nada, una competencia entre ellos, como un emperador, como Juegos, etc. Miren, Grecia ahora, parece que no significa gran cosa, ¿verdad? Es un país, todo el mundo sabe dónde está Grecia. Pequeña, relativamente pequeña. Según los cánones actuales, la importancia militar, la importancia geográfica, etc. Parece que Grecia no tiene mucha importancia, comparada con otros países, como es China, como es Estados Unidos, como es Europa, etc. Bueno, allá pertenece a Europa, como otros países de Europa. Sin embargo, Grecia, ahí como la ven ustedes, fue un país que tuvo una trascendencia extraordinaria y la sigue teniendo entre nosotros por sus grandes hombres, pensadores y filósofos. En Grecia fue donde, bueno, y tuvo una importancia militar enorme, antes del imperio romano, ¿eh? Estamos hablando antes de Jesucristo. Grecia, Grecia, tuvo a aquellos, como hijos suyos, a los famosos filósofos, pensadores Aristóteles, Platón, Sócrates, etc., ¿no? Estos hombres, todavía ahora, sus libros están en las bibliotecas mundiales. Los grandes pensadores, los grandes pensadores siguen esos escritos todavía. Personas, por ejemplo, santos enormes, como San Agustín, para nosotros los católicos, santo Tomás de Aquino, usan siempre los libros y el pensamiento de Aristóteles y de Platón. ¿Qué hicieron estos hombres? Grandes cosas. Aristóteles, sin conocer para nada la Biblia, porque estamos hablando de cientos de años antes de la Biblia, llegó a la conclusión de que Dios existía, sólo un Dios. Cuando todos los demás países pensaban en muchos dioses. Incluso en Grecia tenemos el famoso Partenón, que todavía ahora se conservan las ruinas, al cual entró San Pablo. Y San Pablo entraba en el Partenón, era como el centro de la civilización. Entonces, se fijó, Partenón significa el templo de todos los dioses en Grecia. En Grecia, griego, Partenón, templo de todos los dioses. Y él dice, hombre, veo aquí que hay un templo en que existen todos los... Mencionan a todos los dioses, pero yo les voy a mencionar al único Dios verdadero. y nos dice la Biblia que San Pablo habló, los griegos del Dios verdadero, claro el Dios de Jesús los griegos eran muy curiosos y le atendieron allí en el Aorópago pues era como la reunión de los curiosos de los intelectuales no le hicieron caso a San Pablo porque habló de un Dios que se hizo hombre, que murió y que resucitó y nos cuenta la Biblia que solamente tres personas le siguieron los demás dijeron bueno, ven otro día te oiremos otro día eso fue Grecia para que vean como estaba pero muchos años antes volvamos a Aristóteles este hombre Platón Sócrates, sacaron esa conclusión vamos a ver tiene que haber un solo Dios ¿por qué? tiene que haber lo que llamaron un motor inmóvil ¿qué quisieron decir con eso? estudiando el orden del universo se dieron cuenta que había un orden fabuloso no tenían los telescopios que tenemos ahora no tenían nada de eso que tenemos ahora pero se dieron cuenta este orden de las estaciones primavera verano otoño invierno ese orden de las flores ese extinto de los animales todo eso y al mismo tiempo en todos los países igual y llegaron a decir aquí tiene que haber alguien que ponga orden porque donde hay un orden hay un ordenador un ejemplo moderno miren un reloj marca la hora alguien tuvo que poner todas esas piezas para que no sea un reloj loco y nos marque el reloj de ustedes una hora y el mío otra entonces Aristóteles Platón y Sócrates dijeron el motor inmóvil que mueve y nadie lo mueve un ejemplo moderno que entendemos todos un tren ustedes ven pasar a un tren un vagón jala a otro vagón otro vagón al otro vagón así cientos de vagones pero claro tiene que haber un vagón jala a otro pero tiene que haber uno que se jala a sí mismo y que jala a todos los demás porque si no sería un absurdo ¿no? un motor que genera fuerza propia y que esa fuerza propia arrastra a todos los demás motor inmóvil él es inmóvil pero mueve a todos los demás entonces estos humores viendo el universo dijeron eso es hay un ser supremo que es inmóvil que a él no le mueve nadie sin embargo tiene fuerza para mover a los demás interesante ¿verdad? esos hombres fueron de Grecia entonces Grecia tuvo un periodo de esplendor extraordinario ¿qué vino entonces? encima de estos pensadores o con estos pensadores pues vino un genio que se llamaba Alejandro Grande un hombre joven que murió ni siquiera a los 30 años y que conquistó todo el mundo de entonces del Mediterráneo claro acuérdense que no se conocía mucho el mundo del que conocemos ahora pero el mundo de entonces lo conquistó todo él pero no en plan de destrucción no en plan de poderío sino en un plan constructivo me explico ese Alejandro Alejandro el Grande o Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles y tenía esas ideas si hay un motor inmóvil hay que poner orden en este mundo y fue al primero que se le ocurrió fundar una biblioteca pública para que todos fueran educados estamos hablando de los 200 años antes de Cristo y todavía ahora si van a Alejandría que de ahí viene el nombre de Alejandro de la ciudad de Alejandría van a visitar la primera biblioteca fundada por este hombre por Alejandro este hombre conquistó todo el mundo de todos pero al mismo tiempo les iba fundamentando en una educación constructiva en una educación iba a decir educada quiere decir no a lo salvaje no matar por matar no conquistar por conquistar sino conquistar y formar eso fue Grecia por muchos años después él murió pronto murió a los veintitantos años pero con una influencia extraordinaria él fue como dijo discípulo de Aristóteles entonces Grecia fue en un tiempo y termino con este capítulo el foco más importante intelectual y político que tuvo el mundo ochocientos y pico antes de Cristo bueno pues entonces en esa Grecia se le ocurrió a un emperador comenzar los juegos pero claro eran unos juegos comparados con los de ahora ridículos eran juegos pues eso a ver quién corría más a ver quién tiraba por ejemplo la jovalina más lejos a ver quién saltaba más lejos pero lo hacían con intención de mantener el cuerpo sano y la mente sana esta es la famosa frase en latín corpore sano y mente sana un cuerpo sano y una mente sana si la mente no está sana el cuerpo no está sano ahí comenzaron los olímpicos bueno ahí estuvieron bastantes años hasta que se mezclaron muchas cosas con los olímpicos estoy repasando todo rapidísimamente y vino un emperador romano ya entonces Grecia bueno Alejandro murió sin hijos y repartió todo su imperio entre sus generales principales así que el poder de Grecia se acabó bueno una cosa interesante a uno de los generales le tocó la parte de Egipcio de Egipcio y fue el padre de la famosa Cleopatra que les parece como señal Cleopatra que no conoce a Cleopatra con las películas y cosas de esas pues uno de sus generales tocó la parte de Egipcio y de un hijo hijo de él ya de hijo de hijo de él pues vino la famosa Cleopatra ese fue el tiempo bueno entonces Geodosio un emperador católico el primero como saben fue Constantino cuando se dio cuenta que los olímpicos se convertían en juegos ya con obscenidades y con cosas que no estaba bien con el cristianismo lo suspendió y no hubo juegos olímpicos por muchos años más adelante pasan los siglos y pasan los años y comienzan otra vez las ideas pues por qué no comenzamos con juegos olímpicos ¿no? y eso a ver déjeme que miren mis apuntes pues eso ¿no? Gracias. 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 Educarlos. Y no. Y ahí se acabó el poderío de Rusia. Bueno. Viene ahora un poquito el poderío de China. La misma historia. El show up, ¿no? A ver. Nadie engaña a nadie. Pero, en fin, comenzaron a politicarse, si quieren, los Juegos Olímpicos. Hombre, yo no digo que pudiéramos decir eso de Estados Unidos y de otros países grandes, porque no es que lo estén politiqueando ni mucho menos. Es porque son países muy grandes y el deporte está muy bien desarrollado. Y, lógicamente, los muchachos están muy bien alimentados. Todo está muy bien organizado y son esos países los que más medallas llevan. Pero hubo un tiempo en que suciamente politicaron a los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿habrá siempre algún país por ahí que quiera ser el gallito para que salga en los medios de comunicación y digan, mira, por ejemplo, China no sé cuántas medallas, la segunda después de Estados Unidos, Rusia fue la primera por un tiempo. Pero gente honesta, como Gorbachev dijo, se acabó. Hay que decir al mundo la verdad. Estamos arruinando la economía por andar ahí asomándonos a la ventana del mundo. Juegos Olímpicos. A mí me parece que Juegos Olímpicos es una cosa muy bella. Yo los miro cuando puedo. Este año, como estoy aquí, puede mirarlos mejor todavía. Creo que es una competencia hermosa. Me parece que el desfile de las banderas es algo hermoso. Países que políticamente no se pueden ver ni en pintura. Sin embargo, pues, desfilan. Y no sé si se fijaron en un detalle. Que al final, yo no tuve la suerte de ver la clausura por asuntos de televisión que quisimos ponerla y no sé qué pasó. Pero leí que la bandera de Estados Unidos, al final, la llevaba una persona de Corea. Ahora, corréjame si ustedes, no sé lo que digo. Corea del Sur me parece muy bien porque son amigos. Corea del Norte, que no, que son, entre Corea del Norte y Estados Unidos hay una guerra fría enorme. Si eso fue verdad, me parece muy bien. Con tal de que no se quede en un gesto tonto, sino que sea una plataforma sobre la cual podamos dialogar. ¿Por qué no podemos hacer todo el año y todos los años lo que hicimos en este mes o el tiempo que fuera de los olímpicos? ¿Por qué no podemos desfilar bajo nuestras banderas orgullosos de su país? Unos más, otros menos. En plan de hermanos. ¿Por qué esos abrazos que se daban los dos tretas? Que no se conocían. Pero que, por ejemplo, cinco nadadores terminaban su carrera, o sea, puede ser un caso, ¿no? Terminaban el nado y después se abrazaban. Aunque uno sabía que había ganado el oro, el otro nada. Esa hermandad. Y me imagino que allá en Trofio, como en todas partes, cuando tenían tiempo, andarían por la calle con su uniforme del país del que venían, saludando unos a otros. Los jóvenes no andan metidos en política tonta. Los jóvenes se quieren, los jóvenes se disfrutan, los jóvenes se abrazan. Los jóvenes son gente que no están sofisticados ni podridos. ¿Por qué no se puede hacer eso más fácil? Eso es, para mí, una de las preguntas que me estoy haciendo y que nos podemos dar todos. Los Juegos Olímpicos son, para mí, algo muy bueno, interesante. Internacionalmente, con una balsa de aceite, en el que gente de todas las razas, países pequeños que traían, por ejemplo, tres o cuatro atletas, nada más, ¿no? Porque son pequeños. Pero querían estar ahí. Querían estar ahí diciendo, somos parte del mundo. Eso es hermoso, ¿no? Y que desfilaron en el mismo estadio que desfiló Estados Unidos con cientos de atletas. No, no, no pudimos disfrutar de los Juegos Olímpicos ese año, por falta de la culpa de la epidemia. Pero ver los estadios llenos aplaudiendo a todos, aunque sean del país o no sean del país, aplaudiendo a aquel que se ganó la medalla, aquel que, y si no se ganó la medalla, se esforzó por ganarla. Esto todavía tiene más mérito. Una treta de un país pobre, de un país que no tiene los medios para prepararla a esa treta físicamente, biológicamente, económicamente, como los países poderosos del mundo, y que pueda, sin embargo, correr en la misma pista, aunque pierda. Eso es hermoso. Ahí es donde se podría decir el Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué todos piensan igual? ¿Por qué todos están construidos de la misma manera? ¿Por qué mismo los blancos que los negros que los crovisos que lo que me importa a mí la raza? Todos tienen el mismo cuerpo, la forma del mismo cuerpo. Todos piensan igual, todos se sonríen igual, todos se abrazan igual. ¿Habrá que volver a Aristóteles para decir, hay un motor inmóvil, hay un creador? El que quiera entender que entienda, ¿no? Como decía Jesús, el que quiera entender que entienda. Los flujos olímpicos, aunque algunos se les dirán vacías, ¿para qué? A mí me parece que es algo muy hermoso, y que no se tendría que terminar. A ver los que vienen el próximo mes, si los que aquí vivimos, en París. Que cada vez hagan del mundo un pañuelo de hermanos. Un pañuelo de hijos del mismo Dios. Ese muchacho, esa muchacha, que hace esas maravillas en el agua, en la tierra. La hizo con el mismo cariño. Ese Dios que te hizo a ti, que me hizo a mí. La redimió con la misma sangre. Ese Dios que te redimió a ti, y me redimió a mí. Somos hermanos. Lástima que no. A ver si llega un día. No creo. Que todos se agarren de la mano. Allí en el estadio. Y digan todos, Padre nuestro. No, Padre mío, ruso. No, Padre mío, chino. No, Padre mío, Estados Unidos. No, Padre mío, mexicano. No, Padre mío, español. No, Padre mío, africano. Padre nuestro. Es hermoso, si pensamos en eso. Bueno. Lo otro, piénselo ustedes. Ahora, volvamos a por qué la Biblia. Y por qué San Pablo. Bueno. Porque San Pablo, que conocimos los olímpicos. Pero los olímpicos, aquellos pequeños. De olimpia. Él sabía todo. Y entonces él. Muy práctico que era el hombre. Decía. Hagan ustedes, cristianos, los atletas de los olímpicos. Fíjense cómo se esfuerzan. Cómo pelean. Cómo luchan. Para un laurel. No era ni bronce, ni plata, ni oro. Que un laurel que mañana, pues eso. Se marchita. Y qué esfuerzo ponen. Para ganar el laurel. Y unos cuantos aplausos. Por qué no hacemos nosotros lo mismo, decía San Pablo. Por él un esfuerzo fuerte. Para ganarnos el laurel. De la gloria eterna. Un laurel que no se marchita. Un laurel que nos lleva al cielo. Un laurel que nos hace cada vez más hermanos. Que nos hace cada vez más compañeros. Un laurel que nos corona. Para una vida que nunca se acaba. Para ver a ese Dios que Aristóteles que llamó motor inmóvil. Y que después, claro, vienen los profetas del Antiguo Testamento. Y descubren que realmente sí. Es un motor inmóvil. Pero claro que vendrá más tarde Jesús. Y que no solamente lo llama motor inmóvil. Sino que lo llama padre. Y no dijo padre mío. Y no dijo medio padre. Dijo padre nuestro. Totalmente de todos igual. Esos atletas, decía San Pablo. Se mortifican tantísimo. Para ganar un laurel que se tropea en dos días. Ahora pudiéramos decir. Hombre. Estos atletas con la medalla de oro y bronce. Y de plata. Ganarán bastante dinero en comerciales. ¿No? Pero de ahí no pasa. Dice San Pablo. ¿Por qué no luchamos nosotros? Jesús. Para una corona. Una medalla imperecedera. Ponía él. Y para mí esa es la conclusión de los Juegos Olímpicos. Jesús y yo fuimos llamados por Jesús. Con su resurrección y con su muerte. A ser atletas. Pero atletas vencedores. En la vida. En la vida. Porque está el atleta. ¿Por qué no ser atleta va a tener fracasos? No. En la vida. 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 de oro, lo que Dios espera es que ganemos la medalla del amor, la medalla de la confianza, la medalla de la ayuda, la medalla de la misericordia, eso que quiere Dios de nosotros, nosotros somos todos corredores o atletas, si quieren, de unos juegos, que no se puede llamar juegos, sino de algo muy serio, que llamamos vida, y que Dios nos la dio para ganar un premio, un premio que dice San Pablo, imperecedero, pues miren, para ese premio imperecedero, Dios nos ha llamado a ti y a mí, pero no nos llama para dejarnos solos, no, sino que nos da las herramientas para que el premio sea real, no solamente nos llama y nos deja, a ver muchachos, haga lo que puede, no, se hace uno de nosotros y nos deja la doctrina, pero no basta con la doctrina, que es algo, no, nos deja el alimento, que es su cuerpo y es su sangre, para que esas energías que tú y yo necesitamos no se acabe nunca, para que esas energías se conviertan en vida eterna. Los olímpicos que organiza Dios es el mundo entero, somos tú y yo, y en esos olímpicos no cuenta la nación de donde vivimos, ni el traje que ponemos, ni siquiera el color menos, el color de la piel, no, somos todos hijos del mismo Dios, corramos, pero no solos, corramos con la ayuda de Dios a la corona que nos tiene Dios preparado. Esa corona, estoy completamente seguro, hablo de mí mismo ahora, ya la tiene mi padre, y la tiene mi madre, y la tienen todos mis hermanos que se me han adelantado, y la tienen algunos de los sobrinos que se me han adelantado. Y ustedes pueden hablar lo mismo, pensar lo mismo de su familia, ya tienen esa corona. Porque el que nos da la corona no es un juez intransigente. No, no llamó Jesús juez, lo llamó padre. Y te va a decir después, la carta a los hebreos, si has caído, levántate, que para eso está la sangre del Señor, que lo borra todo. Nunca te dejes caer desesperadamente y sin ilusión. No, no es eso lo que nos dijo Jesús. Somos todos corredores olímpicos. Nos entrenan los sacramentos, esos siete sacramentos que Jesús nos pone, que son como vitaminas del alma, como los atletas tienen vitaminas para su cuerpo. Nos alimenta sobre todo la Biblia con su doctrina, con su estadia, y sobre todo el cuerpo y la sangre del Señor. Y Dios quiere que seamos campeones, ¿eh? No quiere decir que seamos los primeros en llegar a la meta. No cuenta para Dios eso. Quiere que lleguemos a la meta. Que hay alguien alrededor nuestro, que quizás sea más santo que yo. Claro que los hay. Pero es que eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es, si con todas las cualidades y pecados que yo tengo, he llegado a la meta que Dios quiere que yo llegue, eso es lo que me interesa. No me interesa compararme con los santos que tenemos en los altares, ni con otros santos y otras santas que andan por las calles, que son, sin duda ninguno, mejor que yo. Es que no me interesa este filósofo grande y también humorista, que es el héroe de nuestra literatura. Don Quijote de la Mancha, es el libro que formó la lengua hispana. Y Sancho Panza, un hombre que era un tipo del pueblo, muy simpático a él, y que le gustaban las cebollas y los ajos y comer bien, y Don Quijote, que era un idealista, que se enamoró de una mujer que nunca existió. Y él luchaba por esa mujer que nunca existió. Otro día hablaremos de esto. Pero una vez, Sancho andaba comparando las cosas. Pues mire, señor, comparaba, qué sé yo, unos caballos, unos caballos, de repente, a ver, comparaba unas cosas con otras y dice, dice Don Quijote, que era muy buen teólogo. Sancho, todas las comparaciones son odiosas. Entonces, nunca se te ocurre comparar a nadie. Mira lo que tú tienes y desarrollalo. Y si desarrollándolo lo ha llegado al punto que Dios quiere, basta. Bueno, podría hablar con ustedes mucho más, pero voy a terminar con esto. Aquella comparación que Jesús nos pone en la parábola de los... Aquel señor que se va de pieje y que le dice a los criados, vengan para acá. Y le dio a uno diez. Y a otro cinco. Y a otro... Creo que son... Vamos a poner que fueran cinco, tres y uno. Y vino más tarde. Y se acerca, llama al que le dio cinco. Y le dice, bueno, a ver, hijo. Y dijo él, pues sí, señor, mire, a mí me dio usted cinco. Yo hice todo lo posible y conseguí diez. Él le da un abrazo. Eso quiero, hijo, eso quiero. Que conseguiste diez. Eso es lo que quiero. Bueno, viene al que le dio tres. Y dice, pues mire, señor, yo no pude conseguir diez. Porque me diste tres. Pues cuánto conseguiste. Seis. Eso es lo que quiero. Seis. No esperaba diez de ti, esperaba seis. El mismo premio. Viene el otro y le dice, ¿y tú? Y dice el otro, bueno, es que yo tuve miedo a la vida. Y tuve miedo a ti también. Y no quise perder la moneda que me dice. Esto es la Biblia, ¿eh? Ustedes saben que es la Biblia. Y la enterré, mire. Me dio uno, aquí tiene uno. Y le dice, ¿y por qué hiciste eso? No te iba a pedir a ti seis. No te iba a pedir a ti diez. Te iba a pedir dos. Entonces viene ahí una conclusión. Bastante... Hay que meditarlo, ¿eh? Que dice el dueño, quítenle el uno que tiene. Y désela a los que tienen más. Otro día hablaremos de eso. Bueno. El que tuvo aquel uno y lo enterró, se quedó sin nada. El que tuvo cinco, tiene diez. Entra a mi reino, dice el dueño. El que tuvo tres, tiene seis. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No compararnos con los atletas que nos rodean. Que pueden ser nuestra propia familia, nuestros compañeros. Jamás. En esos minutos de reflexión que Dios quiera pueda seguir poniéndolos en Facebook todas las mañanas. Un día habla de eso. Pero no se les ocurra comparar a unos con otros. Ni siquiera a sus hijos unos con otros. O a sus hijas unas con otras. Nunca se les ocurra hacer eso. Aprecien lo que cada uno tiene. Eso sí. Como buenos atletas, exijan que produzcan el doble de lo que se dieron. Bueno, aquí les dejo porque ya me he fijado. He hablado bastante. Esto en España lo llamamos un pupurrí. ¿Qué es un pupurrí? Pues un pupurrí. Yo cuando estaba en Prole y me mandaban ir, el paro que me mandaba ir por las casas para traer todos los ingredientes que usaba el mole, el mole poblano. Hay que ver las cosas que meten en el mole poblano, ¿no? Pues eso. Meten todas las cosas. Todas las cosas que traen, que ustedes les conocen mejor que yo. Y hacen un mole que se chupa uno de los dedos. Eso que en España llaman un pupurrí. O sea, un montón de cosas que juntas dan un sabor celestial. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estas cosas que tenemos, que esto que he hecho yo ahora, ha sido un pupurrí. He hablado de muchas cosas. Pero en fin, espero que sea por aprovecho de todos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Y parece que la semana pasada pasaron de tres mil y algo, trescientos por ahí. Acuérdense que en el verano solamente tenemos una conferencia los miércoles. Porque hay mucho de vacaciones. Porque se pueden también cansar de mí, ¿no? Pero tenemos todos los días, pongo el pensamiento del día. Y todas las noches, la corona de la coronilla, de la misericordia. A las ocho, corona, perdón. A las ocho, hora de Texas. Seis de California. Y sí, parece que dos mil ochocientas personas no lo siguen. El Padre José Higago y yo le invité para que me ayudaran. Y al final termina con una jaculatoria cantada muy bonita. Así que, únanse a nosotros también. Todos los días con la coronilla de la misericordia. Con eso que Jesús decía, Me gusta envolverles a todos con mi misericordia. Piensen qué significa envolver. Cuando ustedes envuelven algo, lo cubren todo, ¿no? Pues eso dice Jesús. Me gusta cubrirles a todos con mi misericordia. Bueno, un abrazo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!